Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Sin revelar la cantidad, la Procuraduría de Justicia de Michoacán ya solicitó las órdenes de aprehensión contra los involucrados del enfrentamiento entre ex y autodefensas en la comunidad de La Ruana el pasado 16 de diciembre. Se reunieron 113 declaraciones ministeriales y 201 pruebas periciales por parte de la Procuraduría. Con base en un análisis valorativo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ha determinado la situación jurídica de todos los involucrados solicitando las órdenes de aprehensión correspondientes ante el juez de la causa. En rueda de prensa, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes confió en que todos los que obtengan orden de aprehensión se presenten de forma voluntaria para evitar ser prófugos de la justicia. La Procuraduría confía en que la mayoría acudirá de manera voluntaria a presentarse ante el juez de la causa. Quienes no lo hagan serán presentados a través de las fuerzas del orden. Lo anterior demuestra que existe voluntad de sujetarse a la ley por parte de todos los involucrados, lo cual se inserta en una cultura de legalidad. Alfredo Castillo recalcó que hasta el momento todas las personas que han sido citadas a declarar han participado con las autoridades, por lo que hizo un llamado a mantenerse dentro de la ley y no insistir en estar armado todo aquel que ya no cuente con licencia. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.